UBER COUR RECUDIOS LIOS pulling CREDIOS ¡Que le he visto las garras, Marco! ¡Lo ha visto! ¡Que le he visto las manos! ¡Que le he visto las garras, Marco! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Está intentando abrir! ¡Ay, no puedo mover! ¡Está lanzando el pechillo cerrado, Marco! ¡No puede abrir! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la manilla! ¡Mira cómo se mueve la manilla! ¡Mira! ¡Ah, pero no puede abrir! ¡Está el pechillo echado! ¡Ay, Marco! ¡Marco, hacía un montón de tiempo que no me sentía así! ¡Es que yo me quería que el hombre lobo ya se había ido! ¡Y no me iba a conectar más! ¡Mira, Gita! ¡Tiene un susto! ¡Mira, mira! ¡Escucha! ¡Hola! ¡Está como uniendo, Marco! ¡Está bajando! ¡Está bajando la escalera! ¡Está bajando! ¿Lo perseguimos? ¡Vamos a perseguirlo! ¡Venga, pero no haga ruido, ¿vale? ¡Mira, Gita, Gita! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Se va, Marco! ¡Se va! 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 ¡Espérate que se va! ¡Que se va! ¡Míralo, míralo! ¡Escúchalo, Rubio! ¿Qué está haciendo? ¡Pero! ¡Mira, mira! ¡Es que no puede andar! ¡Casi, Marco! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Que no te muevas! ¡Que no te muevas! ¡No te muevas! ¿Has visto, Marco? ¡Casi no puede andar! ¡Parece que está enfermo! ¡Escucha! ¿Escuchó ese golpe? Espérate, espérate ¡Despacito! ¡Hola! ¿Dónde está? ¡Míralo, Marco! ¡Míralo! ¡Está desmayado del suelo! ¡Míralo! ¿Qué le pasa? No, no te acerques mucho, por si acaso ¿Qué le pasa? ¡Míralo! ¡Marco! ¿Tú crees que puede estar contagiado? ¡Mira, Marco! ¡Ay, qué ruidos más raros hace, Marco! ¿Tú crees que puede estar contagiado? ¿Qué le puede pasar? No sé, tendrá algo de... de rabia Tengo una idea, Marco ¿Y si hacemos un test? ¡Míralo! 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 Escúchame ¿Tú crees que está contagiado de COVID? Sí ¿Y si hacemos un PCR? ¿Le hacemos una PCR? Venga ¡Coge, coge la... ¿Está aquí? No, no, está allí ¡Cógelo! ¡Ese! Ese es un test de PCR ¡Covid! ¡Covid! ¡Venga, ábrelo! ¡Ábrelo todo! ¡Ay, Marco! ¡Ya estoy terminando! ¡Mira! ¡Ay, madre mía! ¡Venga! ¡No puedes ni sacar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Puedes? Por aquí Por aquí Así, mira ¡Con los nervios no puede! ¡Mira, está ahí! ¡Sácalo! ¡Si quieres un telito y lo sacas! ¡Si quieres aquí! ¡Ok! ¡Aquí! ¡Venga, ¿qué más? Te falta el líquido que está ahí, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Marco, estoy temblando, ¿eh? ¿Puedes? Venga, ahí está todo A ver, ¿lo tienes todo? Eh... El test El test que está aquí dentro, ¿vale? El bastoncillo El bastoncillo que es esto Y eso que es el líquido Esas cosas que tienes que coger, ¿vale? Venga, vamos ¿Te ayudo o puedes? ¿Puedes? Espérate que yo había cerrado aquí Cuidado, cuidado No está, dale No está, no está Si tiene que estar desvallado abajo, seguro ¿Lo ves? No Agárrate la barandilla Váyase que no es así Y nos caigamos Con cuidado, ¿eh? Con cuidado Tranquilo, yo creo que está desvallado, Marco Si está desvallado No creo yo que se haya podido levantar Venga ¿Está ahí? Mira, está ahí, Marco Deja, déjala, que no hace nada Que está desvallado Venga, ahí un punto por ahí, un punto por ahí Venga, Marco Agáchate No, no está sin nada Venga, agáchate Abre el bastoncillo Acercate que no pasa nada Si no, no vas a poder poner el bastoncillo Míralo, míralo ¿Tiene que ser por la boca, Marco? ¿Me toco en la boca? No, tiene que ser por la nariz ¿Puedes? Venga ¿Qué haces? Venga con cuidado Venga con cuidadito, venga, un poquito cuidado Ay Ah Tú no lo toques a él, tú no lo toques Venga La maldita, la maldita Ya está, ya está, Marco, ya está que se está moviendo, ya está Ya está, ya está, no te muevas, no te muevas Míralo, míralo, míralo Venga, corre, abre esto Corre No te muevas, no te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas No te muevas Corre ¿Cómo abro esto? No sé, a ver, espérate Tengo que seguro que tengo que abrir esto, ¿no? Sí, ábrelo, yo te digo Venga, toma, aguanta esto Aguanta esto que tengo que echarle el líquido Ya está, ya está, sí, aguanta esto Mira, no, mira, está ahí Dame, ven, ven, aquí Espérate Tienes que echar el líquido aquí Y ahora el bastoncillo que está aquí Tienes que meter dentro Y da, mueveno mucho Ay, 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 no te muevas, no te muevas Ay, está como agonizando Marco, se mueve y después otra vez Ay, no, no, no Marco, se mueve y después otra vez Ya está, venga Siéntalo y échalo aquí, corre A ver cuál es Tu guardia no te será el resultado Ay, no, otra vez Verré, rápido, que tenemos muy poco tiempo, Marco Ya está, ya está Marco está cololando, eh ¿Qué está haciendo? Mira, Marco, ¿qué está haciendo? Ya está. Tenemos que ir negativo, Marco, como de positivo. Tenemos que hacerlo nosotros también, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Yo creo que está... Está con nosotros. Qué ruido ha hecho. Escuchadme, mira. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Por ahora solamente se ve de mí, ¿verdad? Se ve de mí, ¿verdad? Se ve de mí, se ve de mí. Mira que está allí, mira. ¿Qué ha hecho? Ay, qué ruido ha sido asusto. Allí tiene miedo del hombre lujo, Marco. Marco, mira, ha dado negativo. No. Marco, ¿se ha dado negativo el COVID? Tiene que estar casado por otro virus. Bueno, tenemos que quitarle a la COVID, que lo puede contagiar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así de cheque, dale a mi keyword y áriba la campanita la pregunta. Y сердitos. Muchos bebas. Chau. 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 Chau.